Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Cuñita A S M R Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, ponle like, like, like Voy a estar haciendo un poquito de tapping Un sonidito este otro No voy a estar en pie, lo que voy a hacer No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 en la cadena este lado también dice tona tona cara tona cara esta ya la había mostrado en otro video antes voy a ver que tengo aquí ah esta es una crema para las articulaciones cuando uno hace mucho ejercicio para rodillas para los codos para los codos para los codos voy a echarle un poco voy a echarle un poco voy a echarle los codos aquí no me doble pero voy a echarle para que entres tengo billeteras aquí tienen estas para monedas aquí ahí acá acá dice polini 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 es roja es roja y se abre aquí tengo fotos acá acá tengo acá tengo mis documentos hay algo billete de mil pesos chilenos entonces lo voy a ir billete de mil chilenos son plásticos tengo 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 canela canela de conducir canela de conducir tarjeta esas cosas y ya y otra cosa más que más tengo para esta cartelita que más tengo para esta cartelita vengame es eso tengo esto que para cuando duele la garganta que se llama propóleo spray propóleo oh 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 es muy rico y se quita el dolor de la garganta en un segundito esto tengo y que mantengo mantengo unas piedras estas piedras las francas palomio palomio pisco ergi pisco ergi pisco ergi pisco ergi poco ergi creo que tengo otro medicamento para la galería echo y eso sería todo lo que tengo Hátenlo con los aguitos Ven, ven entonces Eso sería todo Propor Las piedras, mi billetera Y la crema No pude cortar antes Pero Por así Ya Esto Y Vamos a cerrar ahora Ya que tenemos Sobrecito así Voy a poder guardar otras cosas Tengo papeles Lentas papeles Me despido hasta un nuevo Me despido hasta un nuevo video Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bye